Y hoy es 8 de mayo, es 8 de mayo y se celebra el Día Mundial contra la lucha del cáncer de ovario. Algo que quedó establecido por las organizaciones y sobre todo los pacientes que padecen sobre todo esto. Hay que tener en cuenta que estas jornadas sirven para concientizar, para prevenir y en este tema, hoy está de efeméride en efeméride, sigue Luciana en Santa Fe, contanos. Estamos aquí en el SEMAFE para hablar justamente de este cáncer que tiene la tasa de supervivencia más baja que afecta a miles de mujeres. Y estamos con la doctora Milagros Cuenca para hablar sobre esto. Milagros, ¿a qué tenemos que prestarle atención para poder evitar este cáncer? Bien, primero agradecer este espacio porque es una forma de llegar a un mayor número de personas, tanto mujeres como personas con capacidades de gestar, o aquellas que tengan inquietud sobre esta enfermedad. Para nosotros el cáncer de ovario es un cáncer que puede comprender una serie de síntomas que son poco específicos y ese es el principal motivo por el cual muchas mujeres consultan de manera tardía o a la hora de estar atrasada. Entonces, desde el punto de vista sanitario, nosotros tenemos muchas opciones y la primera y principal es que la mujer se acerque a su centro de atención, ya sea de baja complejidad como de alta complejidad. Cuando uno tiene la posibilidad de poder estar hablando esto con un profesional de la salud, puede recibir información segura y puede realizar sus controles necesarios de acuerdo a su edad. ¿Hay alguna edad en la cual haya mayor prevalencia de esta enfermedad? ¿Se puede detectar de chicos, de grandes? En realidad esta enfermedad podemos ponerla, digamos, desde el punto de vista de los extremos, distintos extremos, digamos. Por un lado podemos tener mujeres grandes, que es lo más habitual, pero también hay asociaciones familiares por heredar genes que puedan tener este compromiso y eso puede afectar a cualquier edad. También estamos junto a Silvina Correa de la Agencia del Cáncer. ¿A cuántas mujeres antifecinas afecta esta enfermedad? Bueno, el cáncer de ovario, digamos, no está dentro de las primeras causas de incidencias en tumores de las mujeres. Acá en Santa Fe aproximadamente está entre el séptimo y octavo lugar, según el grupo de edad que vayamos mirando de mujer. La incidencia es aproximadamente de 155 mujeres en forma anual, que representa el 2,4% del total de tumores de mujeres. Pero también es importante, digamos, que la mortalidad se acerca a casi 115 mujeres. Por esto un poco que comentaba la doctora Milagros Cuenca, que, digamos, cuando se detecta, se detecta a veces en estadios avanzados. Y ahí sí representa el 4,3% del total de las muertes por cáncer en mujeres. O sea que es muy importante la consulta, como dijo la doctora, ya que, digamos, tiene síntomas que se pueden confundir con otra enfermedad. En relación a esto, ¿cuánto vale el hecho de que las mujeres se hagan los controles periódicos? Y ahí el valor es imponderable. O sea, nosotros podemos tener la oportunidad de una consulta no solamente por este tipo de cáncer, sino también para prevenir otros tipos de cáncer. Nosotros justamente representamos a la Agencia de Control del Cáncer de la provincia, en donde, en esta oportunidad, queremos invitar a comunicar también de qué se está trabajando desde el Sistema de Salud para proponer estrategias para justamente mejorar la calidad de vida y de atención de las personas. Nosotros desde la agencia tenemos todo un plan de asesoramiento genético, porque este tipo de cáncer está muy arraigado también con lo que sería hereditario, así como también hay un montón de prestaciones que son, digamos, parte de la atención de estas usuarias, ya sea desde el punto de vista oncológico, desde el punto de vista psicooncológico, también desde la ginecología, porque nosotros somos seres integrales, digamos, personas que, depende de la edad que estemos, transitamos distintas necesidades y, bueno, el cáncer es una más. Es muy agresivo, además, por lo que daba cuenta también, Silvina, respecto a las estadísticas. Es decir que hay que tenerlo al tratamiento lo antes posible y, sobre todo, el diagnóstico precoz en estos casos. Sí, sigue siendo frustrante el hecho de encontrarnos con estadios avanzados. Nosotros hoy, en la provincia, podemos contar con muchos niveles de estrategias, de planes, pero al encontrarnos con mujeres avanzadas, digamos, en la enfermedad, podemos llegar a estar ahí, complicados con el tema de lo que le podemos proponer, muy limitados. Imagínense que nosotros tenemos la tecnología diagnóstica, tenemos la tecnología farmacológica, tenemos las distintas disciplinas que pueden acompañar a que esta atención sea integral, pero nos encontramos con una enfermedad avanzada que nos deja poco. Recomendaciones, como para ir cerrando y dejar también el llamado de atención para aquellas mujeres que, por ahí, dicen, no, no es nada, lo mejor es otra cosa, no le dan bolilla a los síntomas. ¿Qué debemos saber y qué hacer las mujeres en estos casos? Y las recomendaciones son, por lo menos, una visita al año. Si tenemos antecedentes familiares, aunque sean de otros tipos de cánceres, también tienen que ser un motivo para tener un tema de conversación con un personal de la salud. Ir como encontrando sus propios factores de riesgo y sus propias recetas con respecto a mejorar su estilo de vida, tener una vida más saludable, que no es solamente la dieta. Muchas personas interpretan que la dieta y el ejercicio son los únicos motivos. Y, bueno, ir trabajando siempre en el autocuidado desde ese lado, digamos. La prevención siempre es mejor. Les agradecemos mucho, Luciana, porque la verdad que queríamos aprovechar esta efeméride justamente para dar cuenta del trabajo que se realiza desde la Agencia de Control de Cáncer de Santa Fe y también la incidencia que tiene esta patología en nuestra provincia. Exacto. Este día, ¿no?, para tomar conciencia y, ¿no?, para también destacar lo que es el trabajo de la agencia y que las mujeres concurran, obviamente, hacer la consulta médica y mucho más si tienen algún familiar que ha padecido esta enfermedad, como bien dijo Milagros. Muchísimas gracias. Buenos días.